Y ahí te vas, se llama, se titula, lleva por nombre, vencido de verso, sáptate parejito, dice En ese manicomio que es la vida, de una luna yo me enamoré Resulta que se fue y que anda perdida, si usted la llega a ver, avíseme Se le usa rubor en las mejillas, en sus labios rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di Lleva un vestido de besos, que yo mismo borré Lleva un vestido de besos, si al caso lleva más, yo no lo sé, lo sé Me dicen que la busque río arriba, me cuentan que ya la han podido ver Remarco otra corriente en esta vida, me advierten que ese instinto de mujer Lo cierto que el igual que desquiciado, también anda otro loco por ahí Lleva un vestido de besos, que yo mismo borré Lleva un vestido de besos, que yo mismo borré Yo no lo sé, lo sé Todavía no lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar Bueno, malo, el alejar y la debí Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre, la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento, y me dicen que estaría Que ya para olvidarla Seguimos avanzando, chiquitita Cinco Cinco Cinco, digo viejo Y arriba las mujeres Son Mi pelo humano, en la letra y la de mi Son Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre, la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero, sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento, me dicen que estaría Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla